Bueno, buenos días, buenos días, Stilin. Quiero darle una noticia bonita. La señora Italia vio el video donde usted pedía que por favor le pusieran el negocio de las bolsas. Entonces ella me ha enviado a mí el dinero para que vayamos a comprar las bolsas. Y un maletín para andar ahí. ¿Quiere usted también un maletín, va? Bien, pero entonces ella lo que quiere es esto, mire. Ella lo que quiere es que usted quiere ver lo que se rebusque. Quiere ver que de verdad el negocio a usted le da vida. Que de lo que va ganando va invirtiendo. Porque eso es lo que ella quiere, que usted prospere. Quiero verle siempre que lo veamos, verlo con el negocio. Y bailar. Claro, usted siempre va a bailar, ¿verdad? Le ofrece una tortilla. Entonces, ¿por qué lleva tomate, chile verde? Dice que le ayuda. Si a mí no me ofrecen nada en alguna casa, ¿por qué voy a llevar yo? Ahí es donde no lo entiende. Sí, va, mira, a Betty también hay una señora que le puso negocio, pero lo que la señora Italia lo que quiere es, lo que la señora Italia quiere ver es ver claro. Quiere que su negocio le prospere. Que vaya prosperando más. Ay, que siempre ande usted su maletín y ande ahí mercadería. Sí, que no hay maletín. Y verdad, y que se le mire, que se rebusca. Eso es lo que quiere la señora Italia, porque se ha dado los casos, como el caso de otras personas que se les ha ayudado, y no se les mira claro, ¿verdad? Entonces, la señora quiere apoyarlo, la señora Italia, pero quiere ver eso. ¿Cómo le va a superar el negocio? Así que ahorita vamos a ir, Tilín. Por lo menos hoy, fíjense que yo soñaba ponerme los dientes, y hoy me los voy a poner. Ah, y se lo hizo. Hoy le pusieron los dientes. Y yo en B, soñaba con las dos coronas, y ya las tengo, para que me desarrollen las chicas. Ah, hoy sí. Es que es lo que me hace falta. Hoy sí le van a llover las chicas. Sí, y yo soy el primero, tío. Tengo que triunfar más. Claro, claro, tienen que tener éxito. Entonces, hoy, ahorita, en este momento, Tilín, vamos a ir a comprar las bolsas, para que usted ya tenga su negocio. Vamos, vamos. Bueno, queridos suscriptores y señor Italia, gracias por esta bendición que le ha dado a Tilín. Italia, porque que haya oído mis peticiones, porque me quiero rebuscar, y así me voy superando. Bueno. Yo sí lo voy a ocupar para trabajarlo. Bueno, este regalo es de parte de la señora. Ah, pues gracias, que ahí viene la bendición. Claro, de parte de la señora Italia. De ella es esta bendición. Como le repito, ya vio su video que quiere rebuscarse, pues, esperamos que usted no la vaya a defraudar. No, no, yo tengo palabras. Bueno. Pues sí, bueno, como les decía, queridos suscriptores, aquí va Tilín conmigo, va a empezar un nuevo negocio, va a emprender el negocio de las bolsas. Ya mañana puedo comenzar. Ah, ya mañana voy a empezar. Ah, sí, yo me voy a con todo. Y que viene a Colombia donde yo vivo. O sea que... Ahí no hay competencia. ¿Y cuál es la zona que usted va a ocupar para vender? Allá, Altos de las Flores. Ah, Altos de las Flores. Porque ahí no hay competencia. Entonces usted se vio... Yo voy a buscar una zona donde nadie llegue. Ajá, va. Qué bueno. Qué bueno, Tilín. Mire, le voy a decir algo. Yo me alegro que la señora haya decidido apoyarlo. Me alegro porque sé que usted también necesita superarse, ¿verdad? Llegar a ahorrar algo de... 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 De andar bien cambiado. De andar como antes. Sí. Está bien, Tilín. Me parece bien. Pues... Vamos a... Y este video lo estamos haciendo porque... La señora de Italia quiere ver... Ella quiere ver que las ayudas... Que ella envía se hagan... Se hagan realidad, va. Que se... Sí, 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 que es la realidad. Entonces yo, señora de Italia, aquí le voy a mostrar cuánto es lo que vamos a gastar. Para que usted lo mire en el video, ¿verdad? Para que... No haya... Malentendidos. Malentendidos, correcto. Así es. ¿Qué clase de bolsa quiere vender usted? De la grande. De la... De la que es para... Para basura. Para basura. Que le dicen de jardín. No. Ah, medio jardín. No, la de jardín es de la grande. Medio jardín es de la chiquita. Entonces usted quiere... De jardín. De jardín de la grandota. De la grandota. Ya saben. Esa es la que siente usted que más se vende. Sí, porque jala más. Ah, bueno. Está bueno. Usted sabrá qué es lo que va a comprar. Usted sabrá qué es lo que va a vender. Está bueno, Tulín. Y luego vamos ahí a ver, a rebuscarnos con el maletín. A ver en cuánto nos sale el maletín, ¿verdad? Ahí ya. Dice que no, como no. Él es el que se la baja. Sí, ¿verdad? ¿Para qué van a saltar? ¿Para qué te va a hacer misas? Señorano, ¿tiene cómo? Bueno, aquí estamos ya en el lugar donde vamos a comprar las bolsas por mayor, el Mercado Sagrado Corazón. Vamos a entrar en este momento y vamos a comprar la bolsa por mayoreo que quiere Tiling. Estamos en el negocio donde vamos a comprar la bolsa por mayoreo. Se llama Plástico Cruz. Ahorita vamos a entrar al negocio. Ahorita vamos a comprar la bolsa por mayoreo de las bolsas y aquí está Tiling con nosotros. Y ya pedimos docenas de bolsas de medio jardín y de jardín. Tenemos ya aquí la factura de cuánto hemos invertido, que son $9. Bueno, señor Italia, le he comprado a Tiling. Tiling, es una docena, cada bolsa trae 20 bolsas. Son, eh, le he comprado 12 docenas, ¿va? 12, ¿verdad? Es lo que hemos invertido en el negocio. Él está decidido a trabajar, ya me lo dijo, así que esperamos de que él sea responsable. Y también hay otro tipo de, 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 hay otro tipo de, 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 de alpina. Entonces, pedimos comprar una que cuesta $15. Porque no había más barata, o sea, había aún más caras. Bueno, señor Italia, aquí está la alpina que le compramos a Tiling. Esa es la marca Polaris. Él ya metió la bolsa ahí, nos costó $15. Aquí está la factura, $15. No había más barata. Así es que hemos invertido en total $15 más $9. $24 en el negocio de Tiling. Pues, él ha prometido que, que, que no le va a quedar mal a usted, ¿verdad, Tiling? No, 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 no le va a quedar mal. Usted se va a esforzar en su negocio. Esperamos verle siempre activo su negocio. De lo que usted venda, vuelva a invertir. Pues, ya conoce dónde queda la distribuidora. Tiling ya con su negocio, ahí lleva ya la, 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 la bolsa plástica, lleva todo. Le compramos una docena de, de, de medio jardín, que, que cada paquete trae, eh, 10, 10 bolsas trae cada paquete. Le salgan a él a su cuenta, ¿verdad? Como, como usted vio ahí. Y le compramos media docena de, de, de jardín de la, de las grandes. Bueno, aquí va Tiling ya, ofreciendo las bolsas, aunque él me ha dicho de que él se va a ir de, colonia por colonia, es decir, donde, en las zonas donde él vive, es donde él va a trabajar. Pero ahorita, ya empezó, y aquí con la gente que, 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 que está aquí en la plaza, él ya, ya, ya comenzó a ofrecerles las bolsas. Bueno, ya va activo Tiling, con todo, ya va Tiling con todo, ya, ya vendiendo sus paquetes, de bolsas plásticas. A dolar, a dolar, a dolar, para basura, a dolar, a dolar, a dolar, a dolar la bolsa, a dolar, a dolar, el paquete. Ah, es que echen la basura, para que no la boten en el suelo. Eso. A dolar, a dolar, a dolar, a dolar, a dolar el paquete de, de bolsas. Bueno, ahí va Tiling con todo, con todo, Tiling. Bueno, señorita, yo te quería ver activo a Tiling, trabajando a Tiling, pues, Tiling tiene... A dolar el paquete de bolsa, a dolar, a dolar. Tiling tiene léxico para las ventas. A dolar, a dolar, a dolar, a dolar, a dolar. Yo sé que va a saber convencer al público, Tiling. Primero, adiós. Porque usted tiene terapia, como dicen, de la buena. Sí. ¿Verdad? El que sabe, se divierte. Eso. Eso me parece, Tiling. Sí. Bueno, los que no habían visto trabajando a Tiling, hoy sí, ya lo vieron con todo. Y ya en la... Un carrito. Bueno, para los que no habían visto trabajando a Tiling, ahí está Tiling, ya con todo. Vamos, vamos. Vamos con la finta, pues. Vamos, vamos con la... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video